Queridos amigos, Salve María. Bienvenidos al segundo día de la novena a San Pío de Pietel, China. El día de hoy vamos a ver ese momento sublime en que él recibió los estigmas. Acompáñenos y van a conocer ustedes la historia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oración inicial. Dios todopoderoso y eterno, que concediste a San Pío de Pietel, China, la gracia singular de participar en la cruz de tu Hijo, y por su ministerio renovaste las maravillas de tu misericordia, concédenos por su intercesión, que compartiendo los sufrimientos de Cristo, lleguemos felizmente a la gloria de la resurrección, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Como vimos el día de ayer, San Pío hizo su primera profesión religiosa de los votos, en 1903. A partir de ese momento, él comienza a llevar una vida de suprema austeridad. Él mismo se flagelaba, él mismo se sometía a ayunos, y eso fue debilitando paulatinamente su salud. Sin embargo, conservó siempre una gratitud inmensa por su padre, que se había sacrificado tanto por él, por sus estudios, y para que él pudiera cumplir su vocación. A tal punto, San Pío guardaba esa gratitud por su padre, que él decía, mi padre fue capaz de cruzar dos veces el océano para conseguir los recursos necesarios para mi formación. En 1907, él hace su profesión religiosa de votos perpetuos y definitivos, y continúa con mucha dedicación sus estudios, y en 1910 es ordenado sacerdote. Aquello que él siempre anheló durante toda su vida, lo logró después de mucho sacrificio, después de mucho esfuerzo. El padre Agustín, uno de los padres que tuvo gran admiración y una amistad muy profunda con el padre Pío, él le decía, Fray Pío, usted está tan débil, su salud está tan afectada, que no creo que usted consiga ser un predicador. Y, por eso mismo, San Pío se dedicó a la cura de las almas en el confesionario. Muchas personas acudían a él a recibir su consejo, a recibir su orientación, y si bien no podía predicar en el púlpito, lo hacía en el confesionario con todas las personas que acudían a él buscando una luz para los, en fin, para sus vidas. San Pío, siendo ya sacerdote un buen día, siente un dolor intenso, y siente la voz de Jesús que le dice, Pío, necesito que sufras por las almas que están lejos de mí. Pío, necesito que sufras por las almas que están extraviadas y que están a punto de condenarse si no hay alguien que sufra por ellas. ¿Estás tú dispuesto a sufrir por estas almas? Y San Pío acepta. Y ese dolor que había comenzado a sentir se volvió más intenso, más intenso, y él ve que en sus manos están las señales de los clavos del Señor. Ve unas heridas abiertas que brotan sangre, de las cuales brotan sangre, y él le dice, Señor, por favor, que estos estigmas no se puedan ver. ¿Por qué? Porque San Pío ya se daba cuenta de lo que eso generaría para él, para la propia comunidad. Y es así como realmente, en ese momento, los estigmas se volvieron invisibles, pero el dolor intenso que le producían permanecía en él. San Pío estuvo dispuesto al sacrificio, al dolor, con tal de salvar las almas. Por tanto, pidámosle a este santo que nos ayude en nuestras necesidades espirituales, para que él nos ayude también a tener esa misma disposición de sacrificio, de renuncia, para salvar nuestra alma y salvar las almas de aquellos que nosotros, tal vez sin saber, dependen de nuestro sufrimiento. Vamos entonces ahora a rezar la oración final para concluir nuestra novena y presentar nuestras intenciones. Bienaventurado y glorioso Padre Pío, a vos acudimos llenos de confianza, sabiendo que nuestras súplicas serán atendidas. Vuestra mansedumbre, reflejo admirable de Dios, os inclina a socorrer toda miseria, consolar toda pena y complacer toda necesidad, si ello ha de ser en provecho de nuestra alma. Intercede benignamente por las intenciones que te presentamos en esta novena. Ayúdanos a sufrir con alegría y a perseverar en el camino de la virtud para alcanzar la eterna bienaventuranza. Amén. Con esto, queridos amigos, los invito a que nos acompañen a lo largo de esta semana, de esta novena en que estamos rezándole de manera especial al Padre Pío por sus intenciones. Hasta mañana, si Dios quiere, y les dejamos la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. Salve María. Si no te quieres perder ninguno de nuestros videos, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita y no te olvides de compartirlos con tus conocidos.